Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de próximo turno en nuestro especial del mes de terror En esta ocasión vengo con un unboxing del juego de mesa Alien, el destino de Nostromo La verdad es que ya le tenía muchísimas ganas a este juego De hecho, Nacho fue el que me lo regaló en nuestra pasada que tuvimos de próximo turno El video está para miembros, o sea porque se puso muy padre Platicamos con ustedes, bueno con algunos que estaban en la transmisión Si quieren verlo está para miembros Pues desde ese entonces es que no lo habíamos podido jugar Me estaba esperando para este mes para que vean el unboxing porque no lo he abierto Bueno solamente le quité los plastiquitos que vienen protectores Pero el juego está troquelado, está sellado para que también vean desde cero junto conmigo ¿Qué onda? ¿Cómo está? Solo como recordatorio que nos sigan en Twitch porque tuvimos una partida de Hunger Se puso muy buena y además pues futuras partidas que vienen Así que vamos a adentrarnos de una vez en este juego La portada es tal cual como vemos el póster de la película Alien Pues Ravensburger tiene la licencia de los derechos y todo de la película De este universo así que por eso es que es igualito al póster Eso me gustó mucho también el arte que viene dentro es de la película Alien es una película del 79 que debo admitirlo que yo apenas la vi este año Como inicios más o menos vi la 1 y la 2 La verdad es que me encantaron, buenísimas recomendadas Y Nostromo es la nave en la que van viajando Y este eslogan, esta frase que dicen del espacio nadie puede escucharte gritar También viene en el trailer que se los recomiendo Porque está muy bien hecho para la época o para esos años O sea la creatividad que tuvieron en ese entonces está muy bien pensado Algo que se puede notar, bueno espero que se note Son todas estas manchitas porque la portada es mate Entonces como que con la fricción con otras cajas se puede llegar a manchar Si a ti eres de las personas que les importa mucho este tipo de cosas No lo tengan junto con otros juegos porque si se les va a pasar esto Ya que como esta editorial acostumbra no pone plástico celofán Simplemente unos stickers al reverso Por el lado del canto vemos de este lado un huevo ya eclosionado De hecho ya están saliendo como las patillas De este lado el Nostromo es la nave Aquí vemos al alien Y de este lado al gato que se llama Jonsi Y algo muy curioso, bueno primero vamos a ver el reverso Aquí vemos parte del mapa Aquí está Ash Que es esta, no voy a dar spoilers por si alguien no la ha visto A pesar de que sea que es una película clásica Hay muchas personas que no la han visto Y si se las recomiendo De verdad para mi la 1 y la 2 están increíbles No he visto la 3 y la 4 pero la 1 y la 2 son las que más valen la pena Según vi Aquí dice que tenemos 5 misiones finales Bueno una de, se elige una Aquí vemos las miniaturas Que se ven pues bien correctas Y los componentes No hay más Muy bien, ahora si vamos a abrirlo Para que vean esto Esto me encantó Porque es un guiño Más bien Yo cuando Cuando Recién lo abrí Porque solamente lo había abierto Solo esto Y yo no había entendido Así como dije Ay que padre el gatillo Aún no sabía como se llamaba Y nada de eso Ahora En la película Este gato Jonsi Da como varios sustos Como jumpscares y así Entonces se me hace como un dato Un detalle curioso Que también al abrir la caja Veas a este gato Como que ay te asusta Muy temático a la película Es un buen dato Entonces Bueno aquí vemos el tablero Lo vamos a desdoblar Bueno por el reverso Ok Aquí está el gato Jonsi Y aquí se ve el alien Esto no lo había visto Pero ya como en un tono En unos tonos más tenues Y esto es lo que nos gusta Bueno los cuatro compartimos este gusto Porque el reverso del tablero Tenga detalle Ya que fácilmente No le puedes poner nada Pero que se tomen el tiempo De imprimirle algo Y además esté tematizado Con el juego Con la película Son puntos extras Que son añadidos Que realmente No tienen mucho que ver Pero se ve cool Ahora aquí Estamos en el interior De Nostromo Que es la nave Y vemos Aquí está lo de la moral De nuestro De todo el crew De todos modos Si quieren ver como se juega Pues denle click aquí Para ir directamente Al tutorial Además vemos diferentes locaciones Por ejemplo El mantenimiento El depósito de equipamiento El garage El nido El workshop Como la El taller Donde se guardan los trajes Bridge Como la de comandancia Donde están como los de estos Mutour Que es como también otra computadora Docking Bay El de acoplamiento Airlock Esto sí no sé qué sería Como la de escape O algo así creo Mid Bay Es como esta base Bueno es como el laboratorio Y aquí las de hipersueño Que son donde están Estas cápsulas El detalle Del mapa Me gusta Porque es vibrante Y además Este Este contorno Más iluminado Hace parecer Como si estuviera Estuviera iluminado Como con luz neón Le da un efecto muy padre Esto sí estoy viendo Que en el doblez Por ejemplo Aquí viene algo levantado Entonces No sé si con el uso Se vaya a desgastar un poco Lo que también me gusta Es que tiene un doble Doble Corte aquí Esto le da más flexibilidad A la hora de guardarlo Así que tampoco creo Que se gaste tanto El tamaño está Está normal De hecho Es un tamaño muy similar Por ejemplo A juegos como Horrified Por poner algo más popular Que Para que lo tomen de referencia Entonces está Está correcto Me gusta Como les decía No he destroquelado nada También ya me urgía Abrirlo Para poder probarlo De todo modo Ya he visto Ay disculpen eh La finura Ya había visto como Tutoriales Y aparte ya leí las reglas Entonces No es un juego difícil Hasta eso Pues bueno El manual viene más abajo Pero primero saqué esto Lo que vemos aquí Son dos placas De troquel En este lado Vemos aquí Un token de alien Esta no es la figura Como tal No sé para qué sea Este sí Este es Ash Es otro tripulante De todos modos Pues les digo Es una película vieja Así que puedo decir El spoiler Pero pues es un tripulante Pero pues es un tripulante Que va ahí Haciendo cosillas Estos troqueles Son de Chatarra Igual voy a ir destroquelando Algunos Para que vean Por ejemplo Es un cartón Más grueso Son chiquitos Pero así son como Como reforzado Entonces no está tan delgadito Esto me gusta De todos modos Bueno Esto sí Vamos a manipularlos Muy seguido La chatarra Entonces sí Me gusta que no No esté tan delgadito A ver Deja de destroquelo También a estos dos Igual Todos tienen el mismo grosor Es doble lado Por un lado Tiene este textito Al alien Supongo que esto va a ser Para una misión secundaria Ay güey O algo así Brinco Aquí está De hecho me gusta mucho La impresión Porque tiene un detalle Muy bueno O sea no sé si se alcance a ver Pero está manejado Muy bien el color Me gusta mucho Ahora Esto Es específico De una misión Eso sí lo sé O bueno Hay misiones En las que te dice Como que coloca esto Porque es la De destrucción Autodestrucción Entonces Se va a ir colocando Por ejemplo Aquí Y creo que Después de cada turno Pues se voltea Por ejemplo La uno Y ya Hasta que ya Se destruya Al tacto Se siente muy bien Está muy bien Como el terminado Es terminado mate El nivel de detalle De la ilustración Les digo Es muy bueno No me lo esperaba Realmente tan así Tan detallado Tiene muy buenas texturas Muy buena luz Que de todos modos Pues esto Es un añadido Realmente lo más importante Es el tablero Pero ya lo vieron También Este otro Aquí vienen Tokens De enfriadores Que también Son importantes Déjalo saco Aquí está Estos los puedes Intercambiar Por chatarra Tengo entendido Ahora por ejemplo Tenemos armas Estas armas Aquí te dice Como los usos Que tiene Lo usas una vez Lo volteas Y ahora te queda Un uso Lo vuelves a usar Y la descartas Para esto Necesitamos también La chatarra Para construir Este tipo de armas Y pues equiparnos ¿Qué otra arma? Ay bueno Esta es una Jaula para el gato Para Jonsi Porque también Nos puede salir Y asustar Tenemos Gravel Gun Esta es como una De las que Dispara y se engancha Motion Tracker Ah este es como Los de Detectores de calor O de movimiento Más bien También muy importantes En la película Esto me gusta Porque si está Muy tematizado Y una linterna Y es permanente Hay armas Hay cosas también Que son permanentes Entonces está bueno Estas son Fichas de encuentro Son sorpresas Tú llegas a una locación Por ejemplo Y te salen Ay no Pues entonces Haces lo que dice O lo que se ve Hay unas sin nada Otras con el gato Y además Otras con el alien De que llega contigo Y además Se baja la moral Muy bien Tenemos el manual Y lo que me gustó De este manual Les digo Es de que Es bastante Breve O sea son Ocho páginas No creí que un juego Por ejemplo Alien Se compusiera De reglas tan sencillas Pero sí Entonces Es un punto muy bueno Ya que hay juegos Que a veces No parecen Como tan difíciles O son como muy sencillitos Al parecer Pero Tienen muchas mini reglas Y O qué pasa Si esto sucede Pero se contrapone con esto Y así Entonces Es como de Ay no Pues no sé Y aquí no No tiene ese tipo de situaciones O si sí No son tan Tan específicas O tan minuciosas Así que Punto a favor Para este juego A ver Bueno Las cartas de objetivo Aquí está Aquí están todas las cartas Objetivos Encuentros Y las referencias Bueno ahorita vemos las referencias Que son las mismas Aquí está La Las cartas se sienten más delgadas De lo normal Un poquito Es referencia de qué hacemos Con nuestras acciones Y además Una guía de íconos Y por el reverso También te viene Como Las Armas Que hacen Y cuántas Chatarras necesitas Para crearla Yo había visto Nada más Que venía esto Pero el reverso no Así que se me hace Muy Un dato muy útil Porque yo lo que les iba a decir Es que En el instructivo Viene Que hace cada cosa Pero ya con la misma tarjeta Ya nos ahorramos Estar checando El manual Así que también Otro punto a favor Me está gustando Lo que estoy viendo Muy bien Ahora las de encuentro Por el reverso Vemos como Creo que es la Quiero suponer que es la cola Del alien Dice que En el evento De que haya contacto Con vida alienígena Extrema precauciones Ok Ok vemos Estas son Digamos que Hay una Fase Nuestra fase De jugador Y luego la fase Del alien Entonces es cuando Sacamos La de encuentro Y resolvemos Lo que dice Así Por cada jugador A grandes riesgos Por ejemplo Estas flechitas Significa La cantidad De espacios Que se va a mover El alien Más cerca O sea Más cerca Al jugador Más cercano Más bien Y El arte También está muy bueno Da como esta vibra Del año En el que es la película Desde los setentas Casi ochentas Y si tiene una muy buena Ambientación También en las cartas Me gusta mucho Las más Peligrosas Evidentemente Son la de los aliens O sea Estas Y esta Porque avanza mucho Y además te hace bajar Mucha moral Y me gusta este detalle Que veo en otras cartas Como por ejemplo Estas de quieto Quiet En las que se ve Como algún Detallito Del alien Por ejemplo La cola La cola Y además aquí se ve La mano La garrita Aquí también se ve La cola La cola La cola Aquí se ven Un poquito más Diminuto que en las otras Pero se ven las garras Así aquí y acá La cola Y aquí se ve ya El de frente También me gusta mucho Aquí está Aquí tengo un plástico Ahora los objetivos Bueno por el reverso Vemos como esta parte De Se podría decir Que es como algo más Como los hologramas Que llegan a salir Como en este tipo De películas De ciencia ficción Entonces Vemos aquí De todos modos Este no es el tutorial Obviamente Pero si me gusta Como irles explicando Adelantando cosillas Se va a sacar una Por jugador Más uno Entonces tienen que hacer Todas las acciones Para después sacar la final Y ganar O perder Bueno vemos Nido Daño Fuego Entonces son como situaciones Que realmente Si sucedieron En la película Así que También Es una ventaja De cuando Los juegos Tienen la licencia De lo que se están basando Para así poder crear Este arte tan bonito Por ejemplo O sea Es evidente Que Nemesis Está basado En todo este universo De alien Pero al no tener La licencia Pues ese es ese juego Vamos Bueno aquí viene una bolsita Supongo que es para el troquel Me gusta cuando traen bolsas extras Porque hay unos que ni siquiera Eso te incluyen Ok En esto Vemos Las tarjetas De misiones Finales Por el reverso Solamente vemos Pues a Nostromo Y esta es Una Por partida Al random Aquí dice que Nos escapamos En la Narciso Otra nave Que es más grande Aquí es We're going to blow up the ship Si aquí es como Vamos a explotar La nave Aquí es Tú tienes mi simpatía Cut off every bulkhead And every event Aquí es como que corta No sé qué La verdad Esta traducción Se me hace como que muy Muy rara No sé No sabía cómo decirlo Pero pues es Matar O algo así Ahora aquí Blow it out Into space Es como de aventar Al alien Al espacio Que pues bueno Estas situaciones Si son De que ocurre en la película Así que también me gusta Esta parte Este tarjetón Si tiene Este diseño Que tiene Con las esquinas Recortadas Me gusta que también En elementos Que no tienen por qué Hacer este tipo de cosas Que de todos modos Las hagan Se me hace padre Porque le da un diferenciador A otro tipo de juegos De todos modos Si las ilustraciones Siguen estando muy bonitas Muy detalladas Aquí los vemos más A fondo Bueno Espero que si se esté viendo De todo De todo Y si ya vieron Las películas Que seguramente La mayoría Sí Quiero creer Estas imágenes Les van a resultar Familiares Ahora vamos Con los personajes Que Les repito Al tener la licencia Pues si pueden Tener a Ripley Y a Sigourney Weaver Que es la actriz La principal La mera mera Tenemos a Dallas Esto me gusta Brett Bueno no Este que la El cartón Si está más grueso O sea No es una No es de papel Si es cartón tal cual Eso también es un punto a favor Y el reverso Viene pues esto de la nave Nostromo El nombre Es como una plaquita Estos son nuestros puntos de acción Cada uno tiene su propia habilidad Lo que nos cabe En nuestro Pues si Nuestros ítems Y por el reverso Pues si realmente Todos son iguales Solamente cambia Este color La posición Y ya Y el nombre Pero si me gustó Ah bueno Estas son las bases Para los dos tokens El del Alien Y el de Ash Me gusta que tienen color Muchas son transparentes Pero no Estas si están mates Y están padres Ahora Antes de pasar con las figuras Que será lo último El inserto También agradecemos Cuando viene Un detalle Impreso De todos modos Ravensburger Se caracteriza también Por Por incluir Este tipo de detalles En sus insertos O sea que sean de cartón Si medio chafilla Pero Tienen diseño Se agradece Aquí si se ve que está Al cual color cartón No tiene más adentro Pero está muy bien Ahora Con lo último Que son las figuritas Ok Fíjense Que ya viendo bien Las figuritas Están detalladas Pero no está tan rígido Por ejemplo Vean la cola Cómo se le mueve Tan fácil Los brazos También Entonces Si hubiera sido Como de un material Más resistente Para mí Le daré otro plus Afortunada No, iba a decir Que no tiene rebaba Que es como el sobrante Pero si tiene aquí Por ejemplo Un puntito Que pues esto Es más quisquilloso Pero por ejemplo En los detallitos Que tiene En las manos Y todo eso No tiene No tiene rebaba Así que Está Está bien Las figuras Están Bueno Esta figura Está bien Es la principal Solamente Si es ese detalle Que les decía Que está como muy No está rígida Están como más de goma De hecho O sea Es como un material Raro Y ahorita la rompo Está como Como muy flexible Entonces Creo que no había visto Este tipo de figuras Supongo que si Es como a propósito Porque se me veía raro De que Le bajaran calidad A esto Entonces El material Si es A propósito Quiero creer De que sea Muy flexible Aquí está El otro personaje De todos modos Si está bien detallado Parker Ah mira Aquí dice los nombres No lo había visto Parker Este es Brett El alien Obviamente Este Dallas Que pues viene agachado Que raro Pero bueno Ok Y pues ya Comparación se ve más chiquita Que las otras Este es Lambert Cool Y por último La gran Ripley Ok Pues aquí está Muy bien Entonces eso fue todo Son 6 figuritas Y ya Y bueno Eso fue todo Por el unboxing De Alien Fate of Nostromo O el destino de Nostromo En cuestión de componentes Me gustó mucho Además que Cuando lo vas abriendo Esta parte De que ya te da Un guiño a la película Con el gato John C También se me hace Como un plus De que A lo mejor Si no viste la película Como me pasó al principio De que lo abrí Hace meses Y no entendí Como que Que onda con el gato Ya cuando vi la película Dije Ah mira Que manera tan inteligente De incluir el arte Para tematizar Esto Que es Un guiño Pero son guiños Que Se agradecen O sea es tan cool Ahora El color La impresión El sentimiento Al tacto También me gustó mucho Ya que Se nota Esta Esta dedicación Que tienen Darle El brillo Por ejemplo El contorno Que tiene El tablero Me agradó Muchísimo Ya que Ese tipo De acabados No lo he visto Tanto Que realmente Es Ilustración Tal cual Pero que si De este efecto Brilloso O sea como Iluminado Neón En una impresión Me gustó Las figuras Si se me hizo Como Extraño El material Porque se ve Como un plástico Rígido Como la mayoría De las miniaturas Pero es muy Es muy flexible Entonces Pues te puede dar Como miedito De De moverlo A lo mejor Un poquito de más Pero al ser El material Como a propósito O sea como Con esa intención Pues ya vieron Que no Realmente no pasó nada O sea no se No hay Forma de que Se llegue Como a A quebrar O a doblar Y así Y ya en el tutorial Daré como Mi reseña En cuestión De jugabilidad Porque pues si No lo he jugado Lo estaba esperando Abrir Así que pues Eso fue todo Esto fue Alien Fate of Nostromo Y nos vemos En un próximo turno ¿Qué es lo que No lo he jugaba ¿Qué es lo que